El tenor español Flácido Domingo celebra el aniversario número 50 de su primera presentación en Chile con un asombroso espectáculo en el Estadio Nacional, principal escenario de Santiago. El cantante habló sobre la mística que tiene este escenario para el público. Hay una complicidad con el público, aunque sea un estadio tan grande, se sienten como si estuvieran en un recinto como este. Y eso me lo dice a mí el público cuando salen del estadio y eso es lo que me llena de alegría. El tenor ofrecerá dos conciertos titulados Chile en mi corazón, el primero el jueves en el Teatro Compartes y el segundo el próximo domingo en el Estadio Nacional, un recinto habilitado para acoger a más de 40 mil personas. Domingo destacó que al ser un concierto de estadio permitirá una mayor compenetración con el público. Buscamos siempre que si hay una romanza, si hay un dueto, si hay un terceto, verdaderamente meternos y concentrarnos en los personajes para que a la gente le llegue, le llegue primero lo que estás cantando, lo que estás diciendo, le llegue al público y después en un repertorio más popular como pueden ser las canciones que la gente se sienta hasta inclinada a cantar contigo. El tenor además estará acompañado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá dirigida por el maestro estadounidense Eugene Kohn y de la prestigiosa soprano puertorriqueña Ana María Martínez. Además contará con la aparición especial del artista chilena Mon Laferte.